Mucho ojo, la organización Rescue Freedom International ha exhortado al gobierno de Estados Unidos para que rescate el caso del clan Trevi Andrade. Usted seguramente recuerda Gloria Trevi, la cantante acusada de explotación y tráfico de personas hace ya más de 20 años. Asegura esta organización que tiene los documentos y las firmas sobre todo de cerca de 100 organizaciones en América Latina que se unen a esta petición. Rita Hernández, encargada de las políticas públicas de esa organización, asegura que los delitos que cometieron hace más de 20 años la cantante Gloria Trevi y su productor Sergio Andrade son imprescriptibles. Y se refiere específicamente al tráfico de personas, pero sobre todo al tráfico de menores de edad. Y si a esto le sumamos las declaraciones de Valentina de la Cuesta, hija de Karina de la Cuesta, una víctima de Sergio Andrade y de Gloria Trevi. No es cualquier víctima, víctima de abuso sexual, de explotación y de tráfico de personas. Aseguró recientemente, ojo, que Gloria Trevi no es ninguna inocente y que el caso debe revivir. Esto significa entonces que la cantante no solamente estaría enfrentando cargos por el servicio de administración tributaria y deber mucha lana al fisco, sino también un caso que trata de personas que reactivarían las organizaciones sociales acompañadas de los testimonios de las víctimas y de sus hijos. Hijos e hijas del propio Sergio Andrade. Hay que estar muy pendientes de esta información.